Hola, hola, ¿cómo están amigos de Multimedia 7? Qué gusto saludarlos. Y a mí más porque logré hacer esta transmisión con mi querido amigo Siris Carvajal. ¿Cómo están? ¡Lo lograste! Bien, mi palacio, muy bien, gracias. Después de un día ajetreado, pero bien contentos de echar el chal ahora contigo. Oye, ¿en dónde estás? ¿En Hawái o qué? Que tienes ahí una piscina, tus palmas con cocos y todo. Ah, estamos acá en Morelos, ¿tú crees? Aquí estamos, desde acá estamos trabajando. Tú muy bien, amigo, tú muy bien. Oye, Osiris, hoy vamos a desmenuzar el tema de las parejas del espectáculo que se dan trompones, escupitajos, arañazos. Oye, qué cosa. Los primeros... poner en la lista, Osiris, es Paulina Rubio y Gerardo Basúa, que ahora ya la demandó. Échate esa parejita nada más. Sí, pero acuérdate que primero empezaron con Colate. Ya después de que Colate demanda a Paulina Rubio y que le da baje con su lana, porque aparte acuérdate que Colate la demanda por manutención. O sea, encima de que el talegón estaba con ella viviendo de grapa, pues bueno, le puso una demanda para que Paulina Rubio le diera una mensualidad, porque él estaba acostumbrado a llevar una vida, pues, de lujos, ¿no? Al lado de ella y tenía que seguir manteniendo ese mismo ritmo de vida. Y bueno, después viene la pelea por el pequeño y que tú me lo prestas y yo te lo doy y me lo tengo que llevar a España. Y ella dijo que no, se queda en Miami. Y bueno, la historia se repitió después con Jerry Basúa, que pues si bien el chavo trabaja, ¿no? Y nada, espérate, espérate. ¿En qué trabaja? Bueno, pues, por lo menos saca disco y da shows y ahí ya anda... ¿En dónde trae cámara y grabarlo? Porque yo no sé en dónde se ha presentado. No trabaja, amigo, se consiguió una mujer millonaria y entonces nos tiene becado. Pues así las cosas. Sí, lo tenía becado, lo tenía becado y lo limitaba mucho a hacer su carrera. Dicen por ahí las malas lenguas que ella era muy celosa y que por eso no lo dejaba trabajar y pues el otro de ahí se agarró también, yo creo, ¿no? Pero ya que se separaron, sí, fíjate que grabó disco y ahí anduvo promocionándolo. Quizá no suene en todas las estaciones de radio. Es un disco, pues como, ¿qué? Gruperón, él es rancherón, ¿no? Creo que sí, es que está guapo. Está guapo. Sí, 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 se fue rayado. Oye, de colate a basúa, pero sí, sí mejoró la raza. A mí me parece que colate tiene onda, ¿eh? De hecho... Es que tú eres de gustos raros, si no mal recuerdo. Tuve un novio que se pareció corta. Ay, no, 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 hablemos de por un dubio. Oye, esperártelo, sí. Le llega la demanda ahora y ni modo, tiene que, pues, enfrentar a la ley porque el mismísimo colate, pues tuvo que demandarla para que le diera a Eros, al niño. Y ahora, ¿cómo se llama el otro pequeño? No, Eros es el de este... De basúa. El de Jerry. Ajá, ajá. Y el de Colá. El otro creo que es Nicolás, ¿no? Para mí se llama... Ah, Nicolás, sí, claro. Creo que sí, algo así, pero bueno. Finalmente, el pobre de Jerry iba a tocar la puerta de la mansión de Paulina Rubio, iba a llevar regalitos al chavito, hablaba con la gente del servicio doméstico y le decían que no estaba la señora y él se asomaba y sí la encontraba. Entonces, pues, era un relajo del pobre de iba y venía y no le dejaba ver al niño y no se lo comunicaba. Porque también se ve que Paulina es de armas tomar, ¿eh? Y cuando ella dice no, es no. Y sí, ya tiene un rato que no le deja ver al niño. Y ahora, pues, tuvo que poner una demanda legal, una denuncia que estaban esperando a esta... La semana del primero de mayo a que saliera Paulina Rubio para que el sheriff le entregara en las manos la denuncia porque Paulina no es nada tonta y no se valía recibirla y para hacer una denuncia bueno, tiene que recibirla, ¿no? Y firmarla. Oye, pero a ver, amigo, la verdad, así como están las cosas, con colate de alguna manera porque estaban casados, pero con esto la lleva de perder porque puede ella decir madre soltera y ahorita me quiere quitar al niño. Yo no sé de leyes, pero entre abogados te veas hoy Paulina Rubio la tiene difícil con la demanda. Sí, claro, pero aparte pues es un concubinato, pues es el papá del hijo y el hijo está registrado al nombre de los dos. Entonces, pues sí. O sea, tanto derecho tiene como derecho tiene ella. Amigo, le salió bueno como negocio enamorarte de Paulina Rubio. Paulina, a su vez, los mantiene, ¿no? Hizo un acuerdo con colate, le pasaba lana. A este hombre, Jerry Basúa, de guapo, dijo, a ver, yo también te mantengo y pues así se va a acabar lo poco que tiene porque ya tampoco canta Paulina, no brinda shows. No, bueno, y los cocos que dan no se saben las canciones. A pesar de que tiene la libreta debajo de la computadora y aparte la marca que le paga la dice mal. Dices, no, pues sí, ni cómo ayudarle a la Pau. Y aparte, todavía de eso que le llega una gira que pudo haber sido exitosa con Alejandra Guzmán y pues se da los aires de dejarla botada y de no seguir este tour que iban a hacer y que se vea bastante bien. A mí me gustaba. Yo ya decía, quiero ver a Eric Rubina así para decirle, ese hombre es mío. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento decidió cancelarle? Sí, muy tonta de su parte porque finalmente Alejandra Guzmán al lado de Gloria Trevi fueron un hitazo, llenaron arenas, estuvieron en todo México, estuvieron en Estados Unidos, en muchas partes de Centroamérica, creo que, nada más, creo que no cruzaron a Europa. Y les fue bastante bien, eran garantía. Y bueno, cuando fue con Paulina Rubio, Paulina, ya estaban grabando, grabaron el video, dicen que llegó muy tarde Paulina Rubio a la grabación del video, cosa que le molestó mucho a Alejandra porque Alejandra es algo que la distingue, pues es que es más disciplinada y que le gusta estar puntual. Y bueno, cosa que no hizo Paulina Rubio, que como que le valía gorro y se ponía sus moños. Sí. Sí, le valía madres, le valía madres. Y bueno, finalmente, pues no se logró, ¿no? Ahora, pues las consecuencias es que Paulina tendrá que seguir lanzando sus sencillos por partes, ¿no? Porque ha lanzado dos que tres y no le ha funcionado nada, ¿eh? Exacto. Ya ahora no le ha vendido nada, no le ha pegado nada a Paulina Rubio. Oye, y otra pareja que anda así de escandalosa es Marlene Favela. ¿Qué pasaría? Eso es lo que dice, te venotas, también te venotas, ahí te lo echan los martes y le da sus calabazas a cualquiera que se deje. No sé si sea real o no, ¿tú qué sabes? Pues mira, lo que sabemos todos es que esta Marlene Favela quiere seguir con su carrera, quiere seguir consolidándose como actriz, tiene a su bebé, pero este cuate le dice, no estoy de acuerdo que tú sigas en eso, y él se regresa a Australia porque tiene un hombre de negocios y la deja con todo y el bebé en plena pandemia. Eso es lo que se dice, pero él ha llovido muy fuerte a Marlene porque no solamente es eso, también la criticaron mucho en una revista en la People en Español cuando fue a llevar al niño a las vacunas o a su bebé a las vacunas y lo puso en tapabocas, entonces se la empezaron a acabar porque es un bebé de aproximadamente tres meses y que cómo era posible que le pusieran un tapabocas, que se pudo haber ahogado, está lloviendo sobre mojada a la pobre de Marlene. No sabemos si realmente se esté separado de este hombre porque pues se veía que había mucho amor, ¿no? Pero amigo, o sea, si eso es lo que, no sé las mujeres que piensen así, pero yo como mujer ahorita un hombre levanta la mano y me dice, salte de trabajar, Angélica, yo te voy a mantener, viajes, todo, claro, le digo, cierro la cortina, me voy contigo. ¿Qué le pasó a Araceli Arámbula? Luis Miguel la quería adentro en su casita con sus hijitos y la otra que dijo, yo quiero estar de actriz, ándele pues, chula, váyase. Marlene Favela también, yo quiero ser actriz, ándele pues, váyase. Qué fuerte, ¿no? Yo lo digo a broma, pero sí ha de ser terrible. Sí, pero la diferencia, la diferencia que son tres meses del chamaco y con esa Araceli Arámbula ya eran años de los chavitos, ¿no? Hasta la fecha, Luis Miguel se está haciendo de la vista gorda como lo hizo con Michelle Salas. Bueno, no, Michelle creo que ni la dio, o sea, no le llegó ni a mantener, nunca. Le invitó nada más un viaje al jet, así de vez en cuando, y dijo, vente a mi jet, y ya. Exacto, y que bueno, finalmente Araceli fue quien acercó a Luis Miguel con Michelle, con Michelle Salas, acuérdate que ese viaje a Disneylandia en donde están todos juntos maquillados y se fueron ahí a los juegos y todo fue una familia feliz y hasta el momento ya no se ha visto nuevamente a Michelle Salas con Luis Miguel, ¿no? ¿Qué sería? Dijo, vamos a tomarnos una foto, seremos la familia feliz, vénganse, con mucho gusto lo hacemos, y ya. Sí, ya, y ahí quedó, porque finalmente pues Michelle la seguimos viendo haciendo sus cosas, sin Luis Miguel, las fechas importantes, Navidad, Año Nuevo, pues también la hemos visto sin Luis Miguel, y Luis Miguel también como es muy ermitaño, ¿no? Él ahorita está muy contento con su relación con la corista esta, chica, Guilar, la corista, ¿no? La corista, porque mi nombre le vamos a poner todas las fans en ellas, me incluyo de Luis Miguel, Molly. Molly, confinados en su yate, y ahí tranquilamente mientras está Michelle, pues confinada en Nueva York, ¿no? Que es una familia demasiado rara también. Oye, ahora, ¿qué me dices de Marjorie de Sousa y Julián Gil? Que Marjorie de Sousa de plano, a mí me parecía como una estrategia publicitaria para estar en el candelero, estar en todos los medios de comunicación, pero no porque la mujer fuera exitosa como cantante, porque dice que canta, amigo, dice que canta. Yo la escuché y no lo hace mal, ¿eh? No lo hace mal. Lo que me pareció exagerado fue cuando llevó ahí a los tribunales en donde, ¿cómo se llamaba? El lugar en donde las convivencias tenía con el niño. Centro de convivencia, ajá. Oye, iban globeros, paleros, Marjorie, Marjorie, ¿qué es eso? Pues, mediático, ¿no? Yo creo. Bueno, es que también, ¿sabes qué? Que los fans se hacen todo por su artista o su cantante o lo que tú quieras, su favorito. Y aquí, pues, sabían que cada semana Marjorie iba a dejar al pobre Matías, ¿no? Matías ya tiene que dos años y fracción y de los dos años y fracción que lleva, ¿cuántas veces ha visto a Julián? Lo ha visto como tres veces. Ahora, lo que no entiendo es esta batalla legal tan larga, tan larga, en donde, ¿te acuerdas cuánto era lo que pedía esta Marjorie que pedía más del 20% del salario de Julián? De la beca que le daba Televisa. Ajá, y de esos momentos que le iba muy bien porque ponía 100 mil pesos de pescadería, este, 30, 40 mil pesos de un chofer más, enfermeras, que los gastos eran como de 200, 300 mil, y entonces decías, ay caray, ¿qué comes el niño o de qué tipo de alimentos estamos hablando? Se pasó, la verdad, sí se pasó, ¿no? Y luego a mí me daba pesar ver a Julián en los tribunales así llorando como las lagrimitas, llora y llora. Pero, lágrimas de cocodrilo, ¿no? Porque mira, si tú quieres ver a tu hijo, haces todo lo posible por estar ahí cada semana. Ay, amigo, de cocodrilo. Media hora, las dos horas. Amigo de cocodrilo. Y no llora. Yo lo vi llorar. Ay, no, pero a ver, a ver, a ver, si tú quieres ver a tu hijo, vas cada semana, ¿no? Y en estos dos años y cacho ha ido tres veces. Ay, pero también. Y luego, luego se lo prestan y está ahogando al chamaco, pues, ¿cómo se lo vas a dejar ir sin enfermeras? Oye, pero la verdad es que me parecía muy exagerado de parte de ella. Tú la estás defendiendo, yo defiendo a Julián. Y yo soy mujer, debería de ser team mujeres. Exacto. Pero no, amigo, yo creo que también la mamá debería de haber cooperado para que entonces dijera, ok, Julián, no te soporto a ti, no te quiero volver a ver, pero eres el padre de mi hijo. Entonces, ahí está. No que todavía pusimos en duda que fuera él el papá. Se decía que podría ser Gabriel. No, 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 tampoco. Tampoco. Gabriel. Los involucres. A ver, sí, pero es una revista la que lo puso en duda. Tenía las nalgas de Marjorie aquí, amigo, así. A ver, pon tú, 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 así tú y yo pegados. No, eran las nalgas acá, acá. a mí. No, bueno, pero aquí, ¿a poco a ti no está cargado? Ya por eso. Ay, no, pero en bikini, en la playa, con novio, y que un tipejo me cargue y me ponga, yo le ponga las nalgas aquí. No, hombre, yo me hace eso. Se me fueron de lado. No, pero bueno, eso fue, eso fue otra de las tantas cosas que se le cargaron a la pobre de Marjorie. O sea, sí poner en duda la paternidad. Ahora me vas a decir también. Bueno, es que finalmente, finalmente la prueba dio que de ADN es que es hijo de Julián. Ah, no, sí, pero tuvo la duda. Sembraron la duda, sí, sembraron la duda y ahorita hay una demanda importante en contra de esta revista, porque también por ahí, por esa parte, pues fue el truene de Geraldine y de Gabriel Soto, que bueno, también ya, de tiempo atrás ya había muchas cosas también difíciles entre ellos, ¿no? Había una una relación extraña, posesiva, este, por eso, no sé cómo la quieran ver, pero en donde no se veía que hubiera amor, ¿te acuerdas? Esas fotografías donde de pronto los agarraban en Miami, cada quien por su lado, con las niñas, jamás los veías así como fuera una relación dulce, este, apacharra, amorosa, armoniosa, exacto, ajá, jamás se vieron así. Pero de relaciones tormentosas y odiosas, que me dices, la de Ninel Conde y Giovanni Medina es de ese caballo. No, bueno. Yo creo que esos son los reyes de las parejas tóxicas, ¿no? Ellos sí se las rifaron porque, o sea, desde hace cuánto tiempo traen bronca, desde hace cuánto tiempo Ninel Conde dice haber soportado el maltrato de Giovanni Medina cuando te acuerdas esos audios tan fuertes en donde, pues, no la bajaba de, eh, puti, bájate de esa camioneta, hija de la tal, por la tal. Oye, no tiene vergüenza, el maltrato así que ella lo permitió ella y como dirían las abuelitas, hija, permites una y viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ella va, viene, pero ¿sabes qué es el problema? Que no nada más es Giovanni Medina, es con todas las parejas de Ninel Conde. Sí, pero yo creo que con la que duró más y la más difícil fue con esta, y además por tener un hijo, ¿no? Que aparte, ya cuando empiezan a tener hijos los ponen de por medio y empiezan las amenazas de vamos a intentarlo por el bien de nuestro hijo cuando el bien de su hijo es que los padres se lleven bien estando juntos o separados. Entonces, aquí el pretexto era que estar juntos a fuerza a pesar de que había muy mala relación y el quemón que se da Giovanni Medina cuando filtra esta Ninel los audios en donde dice pues tú ni mantienes la casa, yo soy la que me salgo a trabajar, yo soy la que pago el mantenimiento de las casas de no sé dónde, de las de acá, la que pago los viajes, ¿no? y encima el otro. Que te mantengo, le decía. Ajá, y encima se lo lleva de viaje a un crucero y él mismo por vengarse dice que ella andaba bajándole el novio a una de las comadres que se encontró en el crucero que era un momiga. No, 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 o sea, esa sí es una pareja mal. Oye, pero la nota te la llevaste tú, amigo, Osiris Carvajal es jefe de información de primera mano y Osiris logró que Ninel Conde hiciera un enlace con el señor con el que estaba en el jacuzzi que resulta que era su compadre, la comadre, ella diciendo su verdad. Sí, fíjate, fíjate que sí, que Gustavo tuvo esa oportunidad también de hablar con Ninel porque mira, Gustavo, sí, de pronto Gustavo tenía una mala relación con Ninel pero después hubo y hay como un acercamiento y empezaron a hablar y entonces Ninel pues sabe la creibilidad que tiene de primera mano que tiene Gustavo y que siempre íbamos a buscar las dos partes e incluso se le dijo a ver, vamos a tener tu parte pero también vamos a tener la parte de Giovanni y Medina. ¿Qué opinas? Dice, yo espero a que hable Giovanni y después te contesto. De ahí nos agarramos, ¿no? Para localizar a la comadre, a Laura y ya, y bien curioso porque Laura dijo, no, es que a mí no me gusta mucho la parándula. Le digo, bueno, pero si quieres lo comentas, le dices que tú no eres de este medio, bla, bla, bla. Ok, y de pronto nos dice, va a salir mi esposo con nosotros, ¿no? Vamos a que, bueno, y que sale José Caguas también dentro de este. Y más, el desgraciano, y el otro ahí. Ajá, pero el señor José Caguas, pues nada más, este, pues acentraba lo que decía la esposa, ¿no? Finalmente, él no se iba a meter en broncas, porque pues no se han acostumbrado al medio tan escandaloso. Ajá, ajá, y entonces, bueno, ya después mandaron una fotografía en donde realmente se ve el reflejo en el circuito ese donde Ninel Conde con este señor José Caguas, y en el fondo de cristal se ve el reflejo que está Giovanni Medina del otro lado junto con el pequeño Manuel de espaldas. Ay, no me fijé en eso, Osiris. Sí, sí, pasamos esta imagen. Sí, ahí está con su carita toda tierna Giovanni Medina y el niño ahí a un lado también, entonces... Oye, pero a ver, a mí me van a decir que soy bien mocha o lo que quieran, pero yo no me pondría en la piscina con mi galán y luego con otra pared, o sea, no, no, o sea, no podría compartir. El jacuzzi es así, Osiris, las carnes se juntan. Pero iban en familia y ahí estaban todos amontados, o sea, también no era una tina en sí, ahí jacuzzis grandes. Oye, todas las jacuzzis son de lámina, como... Es como una tina de lámina, yo les imaginé, ahí él, ella... De pente. Un tambo, como un tambo, como el perrito del chavo, ahí apretados. No, 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 si era un jacuzzi grande. No me fijé que en el reflejo del cristal estaba Giovanni. Sí, sí, Laura nos pasó en las fotografías de su carrete, porque Giovanni bajó las fotografías justamente del instante de esta pareja que lo tiene pública y lo tiene privado. Y entonces, revisando el carrete de fotografía, se encontró justamente con esa imagen que bajó Giovanni. Y nos la manda con un circulito y dice, ahí se ve Giovanni Medina al fondo con el niño. Y nosotros estuvimos viendo y sí, en efecto, se le ve la carita a Giovanni y se le ve la cara al pequeño de... La carita, la carota larga que ha de ver. Pues es que mira, curiosamente, eso pasa porque desde el aeropuerto se conocen. Entonces, platican y no, ¿a dónde vas? No, que vamos a ir a Miami. No, que vamos a tomar un crucero. Ah, que nos vamos a ir. Ah, nosotros también. Y entonces, empiezan como la amistad y todo y empiezan a conocer y coincidían muchísimo en el crucero, pero resulta que después cuando hacían escalas, creo que en Miami todavía ellos se quedaron un rato, dijo el señor José, yo ya no quiero mantener tanto contacto con ellos porque veo que no se llevan bien. Él es muy posesivo y empezó a ver unas cosas que no le parecían. Sí. Incluso, dijeron que maltrataban un poco... Bueno, no maltrataban, le hablaban muy fuerte al niño y eso, pues, no le parecía a la otra familia. Entonces, dijeron, mejor evitemos ya un poco, ya estuvimos mucho tiempo con ellos. ¿Es que amigos manis, manis, que digas manis, no eran? Fueron amigos de viaje, amigos de viaje y ahí mantuvieron la relación. Peor, amigo, peor. Un amigo de viaje, un conocido, ¿lo metes a tu tambo? O sea, ¿cómo? En la tina de mi pala y carne con carne. No. No, no, no. A mí, le dijo a su mujer, tómame esa foto, pero como fan. De hecho, hay varias fotos que le dijo desde el aeropuerto. Fue la primera. Y ya en el viaje hubo más fotos que fue esa del jacuzzi, precisamente. Oye, y entonces, a ver, yo ya me perdí porque entonces si tienes un compañero o compañera de viaje, resulta que yo veo a Ninel en tu programa decir, ay, comadre, la relación tan amplia que tenemos. Oye, como, así de un viaje y es comadre y es una gran relación y todo, no inventes, Ninel, no inventes, así una amistad, fue una amistad de una noche, de una tina y de Juan. Pero fue una buena amistad y se dicen comadre, está padre, es una amistad para largo, pero, ¿qué comadre? Una amistad más. Como los que dicen, ay, mi amigo, no, yo le digo amigo a los que son mis amigos, o sea, mi amigo es Iris Carvajal, eso, sí. Pero, ¿qué tal si ellas son muy amigas? No pongas en duda la amistad entre ellas, no las conocemos. Ay, no llueven chistas de chocolate ahorita ahí en tu bella isla del mar, o sea, mi bebé. La amistad de crucero, de crucero de barco. Pero vaya crucero que se querían ir a hacer las cuatro parejitas. ¿Cómo son? Swinger, a lo mejor era una pareja Swinger. No, 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 por lo que me comentó, por lo que me comentó la señora Laura y el señor Caguas es una relación ya de muchos años consolidada, ella es artista plástica, él es empresario, él es dueño de, creo que de Yates, dice que no es millonario, pero pues es un empresario y que están muy alejados de lo que es el espectáculo y sí se ve que, luego en el enlace se veía la relación que hay entre esa pareja, entonces sí se ve que... Ay, sí, el señor Mudo, sí, sí, lo que tú me digas, mi amor, sí. Sí, sí, no, uy, lo que más me gustó, amigo, fue cuando dijo la señora, independientemente de que ella haya tenido que ver con mi marido, no se le niega al niño, a una madre. Bueno, sí, estaba muy indignada, muy indignada, como mucha gente está indignada de por qué no le deja ver al niño, porque después sabemos que ya ella se hizo la prueba del coronavirus, salió negativo, porque curiosamente Giovanni en un programa de Silo Gómez Leiva, en el programa de Radio Fórmula, dijo, mostró su indignación, ¿no?, de que no le iba a permitir ver al niño porque temía por su salud y que lo estaba poniendo en riesgo y que él estaba de acuerdo en que era un niño y que el niño debería de convivir con los papás y entonces, sí, pero por eso el niño, ahí está mi examen, vio negativo de coronavirus. Exactamente, luego de que él se compromete públicamente con un medio serio, como es el señor Silo Gómez Leiva, ¿no?, este, pues el suelito ya se echó al cuello y se debe de comprometer. Y no ha dicho nada hasta ahorita a esta transmisión, ¿verdad?, nada. Nada, hasta ahorita no hay nada. Un cantadito me voy a poner. Pues prácticamente, ¿no?, pues el día se comprometió ahora que cumpla, ¿no?, porque aparte lo hizo públicamente. Ahí está la prueba. A pesar de que hay una denuncia, ¿no? Significa que, ok, estás libre de coronavirus, ahí está el niño. Es pura payasada. Al rato, ¿sabes qué? Me va a dar coraje y con eso quiero terminar ya la transmisión, que los vamos a ver el reencuentro de los años. Yo lo dudo, ¿eh? Creo que Ninel ya fue determinante. Creo que Ninel como que ya le cayó el 20 de que es una persona tóxica que está siendo parte de una relación tóxica y violentada. ¿Cuánto tiempo lleva Ninel diciendo exactamente lo mismo? Exactamente, pero ¿cuánta gente no ha caído en ese tiempo de relacionados? Que caes una. Que tienes que llegar, sí, caes una, caes otra, y cuando ya está en riesgo tu integridad, cuando ya está en riesgo tu familia, tu hijo, entonces es cuando ya tomas la decisión y te atreves. Imagínate ya para ella haber confesado que sí hubo una vez un golpe, que hubo golpes, que hubo agresiones, que hubo violencia física, económica, que hubo sangre, incluso, cuando lo cuenta, y bueno, de tener que aceptar condiciones para poder ver a su hijo como fue el caso recientemente de que, ok, después de tanto tiempo te lo voy a dejar ver, pero vas a hacer como si nada estuviera pasando, y él se aprovecha para pasar esos videos en donde están conviviendo los tres, se sale ella y le dice ¿qué onda? ¿me vas a dejar ver al niño? Bueno, dame un beso y vemos, y dice no, no, te voy a dar un beso y me voy y lo arreglamos con los abogados y entonces ahorita está esta batalla legal, no, que eso ya es demasiado, entonces yo creo que sí, yo creo que ya entendió eso, ya nos apagaron la luz, ya nos van, no te vayas para nacir, espera, despídete, no seas gancho, no apague la cortina así, es en serio, ya se nos va tomando el tiempo, cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, y bueno, hay que acabar todo esto, no lo sabemos, esta historia continuará. Así es, oye, y nuestra historia continuará, Osiris, es un logro hoy haber hecho este enlace así contigo, yo me aplaudo. Amigo, te quiero, pásale el público a tus redes sociales porque te apoyó mucho con todas las cosas que hicieron los argentinos y todos estamos contigo, te quiero, de verdad, y el público de Multimedia 7 también. Muchas gracias, mi Angie, pues sí, gracias a todos los que ayer estuvieron mandándome mensajes positivos, muchísimas gracias, escríbanme arroba Osiris C. Carvajal por Twitter y en el Instagram estamos como Osiris Carvajal con mi grande, muy fácil, así es que, mi Angie, te quiero, te adoro y estamos aquí cuando tú quieras. Hasta la próxima, amigo, gracias a todos por vernos. Adiós. Listo.